Opinómetro 58% de los colombianos en desacuerdo con la visita de Francia Márquez a África Según el opinómetro de la Tesco Company S.A., a solo el 29% de los colombianos encuestados está de acuerdo con la gira de la vicepresidente a ese continente. Fuente de redacción W Radio Colombia En el más reciente opinómetro realizado por la Tesco Company S.A. para la emisora W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la aprobación del presidente Gustavo Petro, el precio de la gasolina en el país, la megacársel construida en El Salvador y la visita de la vicepresidente Francia Márquez a África. En primer lugar, ante el cuestionamiento de si está o no de acuerdo con, precisamente, la visita de Francia Márquez a tres países de África, el 58% de los colombianos no está de acuerdo, 29% si lo está, 11% no lo sabe y 2% no responde. Sobre este tema, la visita de la vicepresidenta a este continente, el porcentaje de desacuerdos más alto se registró en la región oriente, con 68%. Asimismo, el 73% dice que Francia Márquez debería aclarar su visita a este continente y sus costos, el 17% cree que no debería hacerlo, 6% no sabe y el 3% no responde. Además, también los colombianos expresaron su opinión sobre que el gobierno haya dicho que su propósito es que el precio de la gasolina en Colombia llegue a un precio igual al internacional, 17% está de acuerdo con esa medida, 73% en desacuerdo, 8% no sabe y 2% no responde. Por otra parte, la población encuestada también opinó sobre la mega cárcel que construyó el presidente Nayib Bukele de El Salvador, y el 67% dijo estar de acuerdo con esa obra, el 17% en desacuerdo, 13% no sabe y 4% no responde. En la misma línea de esta coyuntura, los colombianos ofrecieron su punto de vista sobre si les gustaría para Colombia, un presidente como el de El Salvador, Nayib Bukele, el 55% dijo que sí, 26% dijo que no, 13% no sabe y el 6% no responde.